y qué onda gente cómo están estamos en conca y estar real y como les dije en el vídeo anterior hoy vamos a hablar de las el kit de habilidades de aventurín advertencia de inicio de este vídeo recordemos que este kit de habilidades tiene más de seis meses o seis meses que se filtraron en base a una vez en donde se probaron todos sus personajes y no significa que éste vaya a ser el kit definitivo del personaje ni mucho menos porque aún no lo tenemos en beta pero 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 también se han filtrado anteriormente este kit desde hace mucho tiempo como por ejemplo el de juego que más o menos terminó siendo muy similar a lo que ya se tenía este filtrado o por ejemplo al de al de sparkle etcétera etcétera verdad entonces esto nos sirve más que nada para ver una vista previa de lo que podría llegar a ser el personaje aunque también el kit se ve bastante sólido así que tal vez puede hacer casi igual con ciertos retoques oa lo mejor le pueden dar un lavado de cara completamente el personaje y ser algo muy distinto a lo que vamos a ver pero tómenlo como eso como una vista previa como un sneak peek como algo del personaje que esté de lo que va a poder llegar a ser en su momento y aunque también puede ser que así quede pero les digo no se sorprendan si de repente el personaje ha cambiado completamente y ya no es igual y bueno pues voy a este basta de introducciones vamos a empezar para empezar el personaje este aventurine o aventurino porque no sé por qué le pusieron aventurino aventurino en en este en 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 español porque si se llama aventurino en español de hecho en el vídeo pasado no voy no me había dado cuenta que es que se llama aventurino en en español aventurine estaba bien incluso en español que tenía de malo porque le tienen que cambiar porque lo tienen que no era necesario adaptar ese nombre pero bueno ya el aventurino ay no con los nombres no sé a este a bajo lloverse en general los nombres a veces no se les da nada 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 pero bueno aventurine yo le voy a decir aventurine porque no aventurino me suena feo pero bueno aventurine personaje 5 estrellas obviamente de la vía este digo este de el elemento de este imaginario y de la vía de la conservación significa que es un personaje que de hecho está imaginario es un elemento bastante interesante y de la vía de la conservación significa que se va a ser un personaje basado en aportar defensivamente al equipo así que no tenemos ahorita tantos personajes me parece que he hecho el único personaje de promoción si el único personaje promocional es fujuan actualmente así que a menos que se me esté pasando este otro promocional pero no solo tenemos a fujuan así que también por eso tiene yo le tengo mucha alta expectativa aventurine obviamente archerón se lleva se lleva yo creo que mucha de las palmas o mucho de la atención pero aventurine recordemos y en su momento yo lo dije fujuan era un personaje muy interesante ahora me parece que aventurine es un personaje muy interesante y hay que tomarlo en cuenta porque a lo mejor va a ser de esos personajes tipo fujuan que siempre están en algún equipo por lo buenos que son y por lo grandes los grandes protectores que son así que vamos a echarle un vistazo a lo que tenemos a lo que ya sabemos del personaje desde hace bastante tiempo y para que ustedes vayan viendo y este bueno empezamos con obviamente estadísticas todavía no tenemos de la conservación este olviden omiten todo esto no más está está para cuando ya sabemos ya zapamos las estadísticas así que pasamos al ataque básico y hace daño imaginario igual a un porcentaje de la defensa aventurina ok aquí nada ningún misterio creo que no nos va a hacer daño a un solo enemigo no creo que le haga daño a todos no lo aclara pero igual es como cualquier ataque básico me imagino lo interesante es que hace en base a la defensa así que está bien va a ser algo 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 más de daño siendo un personaje que se va a basar bastante la defensa como veremos más adelante habilidad básica que está bastante interesante da a todos los aliados un escudo que absorbe un porcentaje de la defensa aventurina el escudo puede venir con un traje aleatorio esto de traje aleatorio te lo voy a explicar con una duración de x cantidad de turnos cuando se vuelve a usar la habilidad actualiza cualquier traje excepto el traje que se va a llamar espadas o picas y proporciona un mayor valor de escudo hasta un máximo de x porcentaje de defensa este más una cierta cantidad de daño ok que es estabilidad básicamente pone un escudo a todos los aliados pero cada este no no a todos les pone el mismo tipo de escudo digamos supongo que en porcentaje sí pero van a tener diferentes nombres ok porque he mirado que en algunos lados intenté ver intenté contrastar información y me di cuenta que todo mundo ignoraba esta esta parte de espadas o picas todo mundo se hacía loco nadie lo explicaba así que aquí se los vengo a explicar yo o al menos a intentar teorizar qué significa esto bueno aquí dice que el escudo pueden ir con un traje aleatorio ok o sea que cada escudo que pone aventurina va a tener a este un nombre en algún traje y alguno de esos trajes se va a llamar espadas o picas el cual ya no va a poder ser actualizado con la habilidad básica o sea básicamente ese escudo si está destinado a romperse así que de todos los escudos que ponga aventurina posiblemente ese de picas o espadas se va a romper eventualmente porque no lo podemos refrescar ok o al menos no con la habilidad básica esto es importante porque parece algo negativo pero después veremos más adelante que esto a lo mejor nos puede ayudar porque este este escudo es especial digamos así que es el escudo especial digamos que se llama espadas o picas no sé cómo lo voy a terminar llamando es un es un bueno si si es que queda el personaje así eso es un escudo especial que va a tener un cierto efecto que veremos un poquito más adelante y a todos los demás les va a poner este bueno de hecho no sé si le puede poner picas a varios enemigos porque digo a varios aliados porque aquí dice que puede que le puede caer un traje aleatorio así que todavía bien no sabemos este exactamente eso de hecho aquí no explica que otros trajes puede dar o si tienen otros beneficios o simplemente son diferentes y el y el de espadas es este el único especial no lo sabemos todavía pero quedémonos con que da un escudo y alguno de esos escudos puede llamarse picas o espada y que cuando vuelva a tirar la habilidad básica no lo puede puede actualizar los demás y no a y ojo con esto algo importante de estabilidad si tú todavía tienes un escudo y vuelves a tirar la habilidad básica digamos imagínense que del escudo les queda un 10 por ciento del escudo no bueno pues cuando aventurine vuelve a tirar la habilidad es este escudo se refresca pero aparte se al al porcentaje que ya pone digamos si pone 100 de escudo aventurine y te quedaron 10 de escudo pues ahora vas a tener 110 de escudo o sea el escudo se va a sumar se va este se va a sumar junto el nuevo con el que ya tenías pasado lo cual está bastante bien porque hace un escudo todavía más poderoso este esto ya lo ve esta mecánica ya lo hemos visto anteriormente en gameshin impact con el persona con el personaje de toma que da con su habilidad básica da un escudo con su ulti da un escudo que hace que se refresca también el otro escudo y si vuelves a tirar otra habilidad básica se sigue se siguen sumando los escudos y sigue así y se va haciendo un escudo más gordo más gordo más gordo más gordo y bueno esto ya lo habíamos visto pues parece que aventurine va a tener o presumible anteriormente no sabemos cómo va a quedar pero tiene esta habilidad o va a tener esta alguna este tipo de sinergia en donde él va a poder refrescar sus propios escudos y se van a ir sumando y obviamente esto tiene un tope para que no pongas un escudo infinito e irrompible obviamente si no si no 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 entonces esto tiene un tope que no sabemos obviamente cuál es el tope pero tiene un tope de sumatoria de escudos o digamos a lo mejor es es lo equivalente a dos escudos a lo mejor o un poquito más de un escudo y medio digamos ya veremos después del porcentaje pero este porcentaje no puede superar digamos ese porcentaje límite no pero quedámonos con eso entonces le pone escudo a todos de esos escudos algunos se puede llamar picas espadas el cual ya no puede volver a refrescar y cuando refresca el escudo se suma el escudo restante si tenía más el escudo nuevo hasta un límite este de veces verdad bueno eso así funciona la habilidad básica la habilidad definitiva simple y sencilla aventurine gana aleatoriamente de 1 a x puntos de energía aquí nos aclara cuantos puntos de energía energía no se refiere a la energía del personaje ni se refiere ni se refiere a los puntos de habilidad se refiere a la pasiva que tiene en el talento el está este que ganó unos puntos llamados energía no tiene un nombre así que sólo se llama energía a secas ok y luego inflige daño imaginario igual a este un porcentaje de la vida aventurine lo cual está bastante interesante porque vamos más o menos me la imagino como la última de fusión por ejemplo que hace daño en base a la vida bueno en este caso hace a todo daño a todos los enemigos en base al porcentaje de defensa de aventurine y ahora sí vamos a ver lo que es la energía en el talento cuando este cualquier aleado bajo un escudo de aventurines este se ha atacado aventurine aventurine generará energía ok aquí está la pasiva que habíamos visto de energía anterior ok el escudo de espadas picas acumula x cantidad de energía ok aquí se refiere a que ese escudo especial que no se puede regenerar va a acumular más energía posible presumiblemente este más de uno porque dice mientras que los otros extrajes sólo pueden acumular una energía corta vamos a ver casi la de la energía no pero entonces ese escudo de picas o espadas no se puede regenerar pero no se puede regenerar porque ese escudo es especial porque nos va a dar más stacks de energía para poder hacer los efectos el efecto posterior cuando los puntos de energía llegan a 6 aventurine refresca todos los trajes de todos los aliados e incrementa su o sea que o sea que a lo mejor no podemos refrescar el escudo con la habilidad básica pero si con el talento podremos refrescar el escudo de picas así que eso está interesante bueno aventurine refresca todos los trajes de todos los aliados e incrementa su defensa en un x porcentaje o sea este este talento aumenta la defensa de aventurine este por ciertos turnos aparte de refrescar todos los trajes de todos los trajes significa que todos los escudos van a supongo que cuando dice refresca los trajes me supongo que se refiere a refresca los escudos porque no está bien aclarado obviamente el texto pero yo me imagino que se refiere a eso o a lo mejor se refiere al nombre de los de los trajes digamos de cada uno porque recordemos que un escudo es equivalente a un traje digamos a lo mejor ese trae ese nombre del escudo lo va le vamos lo va a refrescar para que dure más no sé no tengo idea pero aquí dice así que lo vamos a dejar a eso yo pienso que que se aumenta que refresca la la duración del escudo pero no estoy seguro bueno y después de consumir los seis puntos de energía aquí no sé si es consumir los seis puntos de energía o todos los puntos de energía que tengan pero aquí se está manejando de seis puntos así que más o menos eso lo entendí después de que consumir los seis puntos de energía hace una cantidad no definida cosa no sabemos cuántos de ataques de ataques de seguimiento o sea que si va a poder no sé si va a poder con este combinar bien con topaz pero al menos va a ser ataques de seguimiento y por cada ataque hace daño imaginario igual un porcentaje de la defensa bien porque como aventurine todo va a escalar la defensa al que haga daño en base a la defensa está bastante bien a un objetivo aleatorio o sea que digamos va a ser ataques individuales a diferentes enemigos obviamente si hay un solo objetivo pues le va a dar todos los ataques a él y si hay diferentes en este enemigos pues va a estar repartiendo el daño como parecido a lo que hace suey y más o menos a bueno muy similar a cómo funciona cómo va a funcionar el ataque adicional de aventurine y el máximo de energía puede ser 10 así que esto no sé si es por la ulti que la ulti nos puede dar de 1 a no sabemos cuántos puntos entonces ya lo mejor tenemos 5 y ganamos 5 con la ulti entonces podemos llegar a 10 y con 6 y activamos el talento el talento de refrescar los escudos y el ataque adicional para lo mejor hace más ataques con 10 puntos de energía no lo sabemos pero el punto es que él gana este gana puntos cuando golpean a los enemigos dependiendo de qué tipo de escudo tenga gana un punto o más puntos y y aparte a la hora de llegar a 6 refresca los escudos al parecer y hace el ataque adicional local está bastante bien bastante interesante ya veremos qué daño tiene si es que esto se mantiene pero un personaje tanque que aparte aporten daño ya saben que siempre me se me ha hecho interesante desde fusión lo dije pero aparte de este de esto obviamente y no me tengo que regresar recordemos cuál es el problema de gepar que gepar solo pone escudos cuando tira su ulti cuál es la ventaja de aventurine que él lo hace con la habilidad básica o sea que él tiene disponible a él siempre tiene a su disposición la posibilidad de ponernos escudos lo cual está bastante bastante bien así que esa es la gran diferencia entre el y gepar aparte que le aporta un daño yo creo que va a aportar igual o incluso con el con el ataque adicional hasta más daño lo que nos aporta fusión que ya sé que no es gran cosa lo que nos aporta fusión pero me parece que es un personaje interesante a lo mejor puede ser el primer personaje tanque que si haga o aporte un gran daño al equipo más con nuestros ataques adicionales y más cuando hay un montón de bichos por ejemplo con pura ficción en donde si nos atacan bastantes enemigos puede ser interesante que él esté acumule tanta energía para estar hace y hace y hace esos ataques adicionales lo cual puede ser interesante ojo cuidado con eso contra los jefes que votan muchos bichos también puede ser bastante interesante aventurine técnica en la siguiente batalla no sé no sé si eso no no bueno al menos yo no sé si es una técnica en donde entran varios en batalla directamente golpeando al enemigo o si la tira y después ya entra al entrar en batalla creo me parece que es más la segunda pero dice en la siguiente batalla aventurine r este recibe un escudo equivalente a x por ciento de su defensa y aumenta la probabilidad de ser atacado por un enemigo este efecto dura x cantidad de turnos así que bien empezamos con un escudo de hecho es muy parecido al de par no que para también empieza de son sólo simplemente que éste tiene el extra de recibir a no mentira es el tras a caminos fuego si no me equivoco sólo que él gana la posibilidad de este de tener un escudo digo de recibir golpes de los enemigos pero me disperso mis personas entonces bien interesante pues empezar a tanquear para asegurar que no hubiera estado mejor que iniciar con un escudo al menos pequeño a todos los aliados pero bueno es lo que me parece igual esto puede cambiar así que ojo cuidado no estamos juzgando como si fuera el personaje y no esto no es el personaje lo repito atrás así que pero puede mejorar puede ser un escudo a todos los aliados aunque sea un escudo menor pero ya veremos cómo queda el personaje en cuanto a rastros tenemos el rastro de ascensión 2 cuando la vida de aventurine es igual o superior a x cantidad de vida mire que algunos decían que era a partir del 90 por ciento de la vida así que no estoy seguro pero es lógico que con un personaje tan que quieras tener una cantidad de vida elevada para este requisito el daño se incrementa en un x porcentaje así que ya vemos que es un rastro ofensivo pero a cambio te pide que estés bien que tengas bien tanqueado el personaje el rastro de ascensión 4 cuando aventurine tiene un escudo su resistencia de efectos incrementa en un x por ciento o sea para simplemente para que no te realicen y para que no no te quedes de repente de a me congelaron ya no puede tirar el escudo y mi equipo quedó vulnerable bueno tenemos resistencia de efecto lo cual está está bien en un tanque y rastro de ascensión 6 cuando el talento cuando el talento activa el ataque de seguimiento da a todos los aliados un escudo que absorbe igual a un porcentaje de la vida aventurine más x de daño por x turnos ya no sabemos los turnos no sabemos el porcentaje de daño extra y ni tampoco el porcentaje de escudo de aventurine este escudo se puede sumar al escudo de la habilidad y refresca la duración del escudo pero no puede exceder valor máximo de la habilidad o sea básicamente este talento es como tirar la habilidad básica básica este así básicamente que redundante son eso pero bueno este este talento a la hora de activar el ataque adicional es como tirar una habilidad básica pero en este caso no tiene la restricción y parece que este si va a refrescar el escudo de picas o espadas como lo como se vaya a llamar así que está interesante ahora este talento me hace dudar me hace dudar que cuando se active el efecto de refrescar los trajes se refiere a simplemente el nombre de los trajes y no se refiere a otra cosa porque aquí no dice que aumente el escudo aquí nomás dice que refresca los trajes y aumenta la defensa de aventurine pero aquí en el rastro ya vemos que este rastro si este refresca los escudos y si se activa todos los todos los efectos de la habilidad básica excepto el de picas porque aquí no tiene esa restricción así que a lo mejor este 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 talento si va a refrescar el escudo de picas y recordemos que ese escudo es especial no tanto por su defensa o porque no se pueda refrescar con la habilidad básica sino porque va a dar más puntos de energía para que aventurine ataque más seguido así que interesante los rastros bastante ofensivos excepto el 4 que parece pocho pero siendo un personaje defensivo siempre es necesario que tenga este resistencia de efecto para que no los paralicen o no 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 los tuneen y nos quedemos sin escudo verdad o sea este personaje a fuerzas tiene que resistir para que no 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 nos quiten lo no 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 nos quiten el turno en el que él va a poner los escudos es que bueno interesante interesante aunque interesante que el rastro 2 y el rastro 6 bueno el 6 no es tanto que sea ofensivo es defensivo pero ayuda a los aliados así que está bastante bien aparte si este refresca el escudo de picas o espadas eso eventualmente repercute en el daño de aventurine porque ese escudo especial se sigue manteniendo y le sigue dando más puntos a él lo cual se transforma en más ataques adicionales así que yo creo que el 6 y el 2 terminan siendo bastante interesantes que sean ofensivos en un personaje tanque y bueno en los heliodones que tenemos la verdad algunos bastante pochos aunque se ve que es un kit bastante viejo esto yo creo que va a cambiar radicalmente pero ya veremos cuando él se filtre el kit ya ya en beta este del personaje el día de uno después de usar la última aventurina y aventurine recibe un bufo que aumenta la probabilidad de ser atacado por los enemigos bien aunque que ya que ya lo tenemos con el talento pero bueno x está bien porque éste está bien por el segundo efecto además cuando obtenga un traje siempre será espadas o picas que dura x cantidad de turnos o sea que este escudo especial siempre se le va a activar a él a la hora de tirar la habilidad básica y eso está bastante bien porque va a recibir los ataques él y cada que reciba esos ataques él va a ganar más energía gracias a este escudo especial así que bien está interesante aparte no importa si se lo rompen porque él es un tanque él está diseñado para recibir mucho daño digo para aguantar mucho daño así que en ese en ese aspecto no hay ningún problema así que bien me parece no me parece que es la el heliodón más interesante ya veremos por qué heliodón 2 al usar la habilidad aumenta la resistencia de efecto de los aliados x cantidad de turnos súper me o sea no creo que este este esto se mantenga para nada heliodón 4 después de usar un ataque básico aventurine hará daño igual a x a un porcentaje del total de escudos de los aliados esto sólo puede pasar una vez cada cantidad de turnos este sí es interesante fíjense pero es un heliodón 4 lo cual ya está muy lejano para cualquier free to play pero igual esto lo podemos ver en un heliodón más arriba a lo mejor esto se puede convertir en la e2 oa lo mejor esto se puede convertir hasta en un rastro lo cual haría un personaje muy interesante que pegues en base a los a los escudos que tienen los aliados es como el efecto que nos da ya el universo simulado y si ustedes han jugado el universo simulado con este con esa vía de la conservación saben que hace mucho daño jugar a puros escudos así que ojo cuidado con eso porque este este heliodón puede ser bastante interesante ya sea que se quede aquí pero sea un heliodón un poquito más arriba o que este esto se vuelva un rastro o algo así así que ojo cuidado con esto y por último el heliodón 6 por cada aliado que tenga un escudo el daño de aventurine se incrementa en un porcento en un porcentaje este me parece que si se puede tiene posibilidades de quedarse porque siempre tenemos un un e6 que por ejemplo en fusion la hace un poco la hace más dps que no no tan dps pero si hace que aporte más daño así que este yo creo que si tiene posibilidades de quedarse prácticamente así y bueno hasta aquí terminamos porque obviamente no vamos a especular en conos de luz está su cono de luz pero no ahorita no vale la pena mencionar un cono de luz de cuatro estrellas pero este no ahorita no creo que valga la pena mencionarlo este no vamos a hablar de artilugios ni nada porque no sabemos cómo va a quedar el personaje a lo mejor aquí dice que todo va se va a jugar a defensa y resulta que no se juega a defensa se juega a vida o qué sé yo al último es un dps no 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 sé así que hasta aquí vamos a dejar análisis en cuanto a eso les digo les repito esto es un kit viejo filtrado de hace muchos meses que muy posiblemente que termine muy similar a lo que tenemos actualmente este lo que acabamos de ver pero con ciertos detalles de cambios o si de plano no les convenció la idea a lo mejor este personaje ya puede ser completamente distinto eso ya lo veremos en unas semanas este cuando ya se ya entre la nueva beta de 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 honka y sarrell ya veremos los kits filtrados y obviamente se los voy a traer aquí actualizados actualizado el kit este al canal incluso les puedo hacer una comparativa también con el con lo de acheron este podemos hacer una comparativa de del antes y el después a ver qué tanto cambió el personaje o qué tan qué tanto mejoró o empeoró que esperemos que no y pues bueno nada más de mi parte espero que espero que sirva esta información este se lo intenté grabar bueno lo intenté traducir primero este lo mejor posible y luego se los intenté grabar lo mejor posible aquí este en el canal para que todos ustedes tengan información y y ahora que ya sabemos que el personaje está 100% confirmado ustedes tengan este la información actualizada lo más rápido posible para este pues que más o menos sea en un sneak peek un vistacito de si les llama el personaje y si no les llama el personaje de que podría llegar a ser el personaje así que bueno espero que les haya gustado y si no mínimo que les haya entretenido o que este les sirva para y pues nada más desde mi parte este gracias ya saben dar de like suscribirse suscribirse al canal créanme me pone muy contento que el canal sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y pues obviamente me motiva a seguir yo haciendo vídeos haciendo vídeos haciendo vídeos es que por favor suscríbanse al canal si les gusta el contenido por favor denme una oportunidad también den like créanme que me ayudan muchísimo con eso obviamente comentan ahí los poderá y luego están leyendo a se me olvidó la se me olvidó la frase secreta y ya la tenía porque la saqué de un comentario no se me olvidó se me olvidó y cuál era la frase secreta para que vean que esto es no todo es a me estudio los vídeos me estudio la información se las traigo aquí pero yo no tengo guiones detrás yo no tengo nada aquí leyendo no tengo una no tengo una segunda pantalla de hecho aquí pueden ver o sea no no hay nada o sea que es mi mi lugar donde estoy trabajando perdón tengo un cuchillo no sé si se vio o no pero bueno para que vean o sea no y se me olvidó la frase secreta no y si les quiero dejar una frase secreta a demonios que ya sé pongan ya sé que es una tontería pero ese es el chiste de las frases secretas pongan en los comentarios qué aventuras tendremos con aventurino ya sé ya sé a mí me da pena pero pónganla pónganla y así voy a saber quién llegó hasta el final del vídeo para agradecerle personalmente por haber llegado hasta el final del vídeo y pues nada más yo soy 13 revolver y nos vemos en el siguiente vídeo y ya descansar porque ya es maratónico hacer de repente dos vídeos así seguidos pero bueno adiós bye no 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 Gracias por ver el video.